Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo que va a cambiar sobre todo la manera de jugar de muchísimos jugadores Y que sobre todo ahora vamos a pensar que obra voy a elegir en cada ronda porque ya te digo yo que con este cambio va a ser una auténtica locura Como bien podéis ver en el título del vídeo y ahora mismo en pantalla, más vida por blindaje de cada personaje Es que literalmente esto es una bomba por parte de Rainbow Six en general para todo el mundo y en este caso para los operadores más, bueno, más pesados Iba a decir que pesasen 500 kilos como puede ser Montagne, Maestro, un operador muy pesado, Rook, Doc, van a tener 140 de vida Le sobe la vida a los operadores más pesados a 140 y los operadores medianos, por así decirlo, 2-2, le van a dejar la vida a 120 Si, amigos, amigas, a 120 y operadores tipo A, operadores muy ligeros, los van a dejar a 100 de vida Esto es una auténtica locura y como digo ahora, vamos a pensar dos veces que operador elegir en esa ronda Porque ya te digo yo que 140 de vida por parte de Montagne, de operadores los más pesados de Rook, ya te digo yo que se nota bastante Si tenéis algún tipo de duda que si en este caso ahora las armas van a hacer el mismo daño, diferente daño, más daño, aún no Las armas siguen haciendo el mismo daño y como digo eso no afecta a ningún arma del juego Pero sí que afecta en este caso a la hora de elegir personaje Ya te digo yo que ahora no te vas a elegir a un personaje en random Ya te digo yo que ahora te lo vas a pensar dos veces Y como digo esto va a ser un cambio bastante, bastante guapo Que creo que abajo en los comentarios me dijes ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio? Vaya locura También te digo como la locura que se viene próximamente En los vídeos que se vienen prácticamente 15 minutos después de publicar este Se vienen vídeos muy pero que muy guapos Y que recomiendo mucho de ver Porque ya te digo que son novedades de R6 Muy pero que muy guapas Tanto de esta Session 1 como de este año 6 al completo Así que como digo gente yo me voy a despedir Os voy a dejar con una partida donde vamos a comentar un poquito más Todo este, bueno, todo este gran cambio Porque ya te digo que es un gran cambio Y se va a notar bastante Así que nada, un placer como siempre Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y vamos con la partida Lecho Vaya bomba de vídeo, eh gente Vaya bomba de vídeo ¿Quién se pensaría que íbamos a tener esto en un futuro en Ramosichi? Y que íbamos a tenerlo ya En este año 6 como digo Lo vamos a tener ya disponible Y es que estaríamos jugando ahora mismo con Maestro A 140 de vida Gente que son 140 de vida Que eso es una maldita locura Que auténtica barbaridad Yo cuando lo vi por primera vez No, vamos, es que no sabía ni lo que era Porque es que no lo había visto nunca En mi vida Había escuchado que esto iba a venir al juego Ni por una filtración ni nada Y como digo va a ser un cambio radical A la hora de elegir porsenaje Porque ya digo yo Que 140 de vida Se nota Vamos, se nota Y mucho, eh 140 de vida A los personajes Que pesen más de 500 kilos Esto es de locos, eh Esto es de locos, eh Os lo digo de verdad, eh Y la verdad que No sé Me quedé flipando Tipo que Maestro pueda llegar a tener 140 de vida Montaje pueda llegar a tener 140 de vida Fuzzi pueda llegar a tener 140 de vida Que es una auténtica locura, gente Que literalmente Que eso no lo habíamos visto antes Y eso nunca lo hemos tenido Ni lo hemos escuchado ni nada, eh Que, que, que Ya te digo yo Que es una locura, tío Y va a ser un cambio muy gordo, eh Es que vamos De los más vídeos De los vídeos más gordos Que voy a subir el día de hoy Es este más que nada Porque es que nadie se lo esperaba Quiero decir Esto Nunca lo hemos pedido Y ha llegado al juego de por sí Y yo pienso que es algo Muy pero que muy bueno ¿Sabéis? Vale Ok Perfecto Le podría jugar a Aresiva ahora Vale Voy a ver si le puedo dar Candela a la A la Sofía A ver si va a romper el Banshee Y por lo menos le pega un poco Ok Bueno, ya he tirado Un pepaturidor Así que Le puedo tomar Ok Nice Lo vemos eso Ok Vale Buena Sois Que buena Voy a pillarlo Vale Sigue ahí Así que nada gente Estamos en el juego normal No sé si lo he dicho Más que nada Porque Bueno, ya lo he dicho En otros vídeos Pero no sé si voy a subir este Antes que el otro Así que Como digo Básicamente Estoy jugando en el juego normal Porque en su vida No pude Sacar tiempo En este caso Para Pues bueno Para jugar en el nuevo mapa Además Porque era mucho gameplay Y no tenía tiempo Básicamente Vale Así que nada Vale Se ha ido para atrás El pavo Se ha ido para atrás El pavo Ojo roja Que puedo estar por roja Perfectamente Así que nada Esto Vaya piponcio Le ha pegado la meluche De locos Si os imaginaos Gente A maestro De 500 kilos Con 500 de vida Es que 500 de vida No te imaginas 500 de vida Sería de locos ya Vale Le he puesto el otro maestro Gente La gente ha dado La gente ha dado Vale Pues vamos a hacer bukake Entre muchos Aquí Bueno Vaya hostia Vaya hostia ¿Qué vas a pusear? Ok Vale Ok Voy a recargar Buena Nice ¿Dónde está el pavo? Está jugando Ah Está cogiendo Está cogiendo El ángulo No Está cogiendo El ángulo Míralo Tío Si señor Buena Pues bastante Bastante Bien gente Así que nada Estamos en el juego normal Simplemente Pues bueno Para comentar Este cambio un poco Y simplemente Pues bueno Ojalá Poder Haberos traído Una partida En el nuevo En el nuevo Mapa de frontera Que igualmente La vais a tener hoy En el canal No preocupéis O no sé si la habéis tenido ya Yo creo que sí Pero bueno Miraros todos los vídeos Que he subido hoy gente Porque sinceramente Son vídeos muy pero que muy dobs Con muchísima información Que os va a molar muchísimo Y ya te digo que la verdad Que vienen cosas a este año Muy pero que muy guapas Una de ellas Que literalmente Los operadores de 500 kilos Tengan 140 de vida Es que es una locura Quiero decir Es de locos Pero que es de putos locos Te lo digo así Claro tío Por ejemplo Bandit va a seguir teniendo 100 de vida Vale Pero ahora yo que sé 2-2 Como puede ser un Capcom O un Guardian O lo que sea Hermano Que van a tener 120 de vida Que es una locura Pero 140 de vida Pero que eso se nota mucho Tío En serio Pero vamos a ver si ahora Claro Es que si ya de por sí Un Doc Es esponja Por encima La habilidad que tiene Vale Que eso esponja Como si no fuese un mañana Imaginaos Con 140 de vida Eh Doc Tu madre de Dios No me quiero imaginar Lo que puede llegar A aguantar ese personaje Más su habilidad De locos Gente de locos La verdad De locos Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Porque Y que opináis Porque la verdad Que es de malditos locos Ya te lo digo Por cierto Ya sabes que Bueno un like Una suscripción Se agradece muchísimo gente Y yo que sé Si os mola mi contenido De más Os podéis suscribir totalmente free La verdad que Me ayudáis muchísimo Y me motiváis A seguir subiendo El contenido Y es que la verdad Que hay un montón De los nueve vídeos Que voy a subir hoy Literalmente Voy a subir más vídeos El día de mañana Aún no voy a subir nueve Pero lógicamente Voy a subir más contenido Muy pero que muy bueno Como digo De todo lo que viene En este caso Para esta Para este año Para esta Season 1 Quince ¿No? Así que Nada Venimos a ver Que tal Gente Vamos a ver Que podemos hacer Tenemos 5 refuerzos Realmente aquí tampoco Hay que reforzar mucho Así que Reforzamos Lo vital Por así decirlo Ya está Perfecto Vale Pues me voy a quedar aquí Gente Me voy a quedar aquí Vamos a ver Que tal A ver si la partida Se alerga mucho La paramos al 2-0 Y ya está Vale Perdamos o ganamos O ganamos Me da igual Básicamente Lo digo por eso Vale Lo acuchilla Perfecto Me encanta Lo acuchilla No voy a hacer Es de locos Voy a dar cuchillo Uff Me pensaba Que lo mataba Pero no Se ha alejado Se ha alejado Buena Vale Está la as Por atrás Buena Está muerta ¿No? Bueno Vale Ojo pilares Ok Nice No vemos a nadie Buena torta La ha metido En esta changa Vamos a hacer aquí Un fast pick Por si estoy En lavadora Que no creo Vale Bleachman Hostia De locos Lava Vamos a hacer Un poco De spray Por si están En la zona De roja En las escaleras Básicamente Hay que ver Cuidado con blanca Estoy Porque me veo Que van a vivir Blancas Así agachaditos Estoy No lo vamos a escuchar Y van a entrar A punto Van a abrir Van a empezar A abrir Espacios Y vaya Que ese espacio Esto Uff Me había visto Ya Me había escuchado No sé Por qué Me había hecho Un brief La verdad Me había visto Me había escuchado No lo sé Tío Me ha hecho Simplemente Ah Me ha visto Antes Me ha visto Antes Tío Me ha visto Antes Gente Fuck Pues mala suerte La verdad Es lo que hay ¿No? Vamos a ver ¿Cuánto Llevamos de partida? 8 minutos Vale Pues yo creo Que podemos jugar Una más Aunque sea Si perdemos Si está o la ganamos Yo creo Que podemos jugar Una ronda más Es que tampoco Quiero que los vídeos Sabéis Duren 20 minutos Porque tampoco es eso Sabéis Cuando Literalmente Cada 15 minutos Voy a estar publicando vídeos Así que bueno Pues eso Vamos a ver Si se la hace Se la puede hacer Perfectamente De momento No han entrado No han plantado No han hecho nada Así que se la puede hacer Bueno Vale Tiene una en pilares Lo he escuchado Aguanta amigo Vale Churret Dead Vale Vale ¿Cuánto más? Vamos amigo Veja 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 Ah Nastra Nastra Y bueno Es lo que hay La verdad Que lo ha hecho bien También También lo digo Lo ha hecho bastante Bastante bien Simplemente Bueno No se pensaba Que estuviese ahí Detrás de De Bueno De todo ese mueble Metálico La verdad Así que Bueno Vamos a jugar La última ronda Que en este caso Es el ataque Y vamos a ver Que tal Lechú Vamos a ver Que tal Vale Pues vámonos Para arriba Para la zona de arriba Vamos allá Ok Me gusta Nice Y vale Vamos a limpiar piano Supongo que piano Estará limpio Vamos a ver Vale Abrimos eso aquí Abrimos esto aquí Vamos a No todo brown Verdad Ay Es feo Lo dejo aquí abajo Tío Está cerrado piano La putada A tirar Bueno Ok No Tenía un pavo En roja justo ¿No? Ha subido Ah no El mozi abajo Tío Bueno Pues Fíjense Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Con este nuevo cambio Que va a venir Para este año Seist ¿Vale? Que la verdad Que inventa Muy pero que muy bien Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Se vienen más vídeos Al canal Así que todo el mundo Atento Y nos vemos En el próximo vídeo Vamos a ver si se la hacen o no Pero básicamente Ya tampoco Quiero que dure mucho el vídeo Así que veremos A ver qué tal Si se la hacen o no Pero Como digo Ya chaparemos aquí ¿No? Así que nada Vamos a ver qué tal Se tira Es que el mozi ese Abajo tío Hace daño tío Hace bastante Bastante daño Porque está subido al mueble Creo Y si tuviese la info Buah Wenison piano Si tuviese la info A lo mejor se la hacía El glaz ¿Sabes? Pero bueno Podría entrar a punto Básicamente También te digo Literal Ahora no Porque ya se habrá ido Para blancas Y ya se habrá ido Para la zona de De coca ¿No? Pero bueno Es lo que Sigue estando ahí Lo peor es que el glaz Ah que tiene piñas Bueno de locos De locos Un glaz con piñas Esto es impresionante Uff Bye F tío Bueno es lo que hay Comentamos un poquito Todo gente Y ya está ¿No? Que es lo que realmente quería Bueno Vamos amigo Se la hace Se la puede hacer Ojo con roja Puede estar en roja el pavo Ah miralo donde está Se la hace ¿Eso es? Buena Pues lo he dicho gente Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos El próximo Chao Chau Chau